Este es el Bloop, y seguro se preguntan cómo esta cosa sobrevive en GTA V. Así que en cada uno de estos bloques tengo algo de comida, y voy a alimentar a esta cosa y ver cómo responde. Vamos a abrir el primer bloque. ¡Oh, es un pececito normal! ¡Dios mío, mira lo pequeño que es! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Este pez me va a comer! ¡No, Dios mío! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Solo cállate, pez estúpido. Ni siquiera me gustas. Pero tú eres como el Bloop. Pensé que comías todo el océano. ¡Oh, Dios! Supongo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Esa cosa sabe a caca. ¿Qué acabas de...? Ok, vamos a abrir la próxima caja. Eso fue un poco raro. ¡Oh, estoy muy hambriento! ¡Estoy listo! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Esa esponja sabe a salsa tártara. ¡Oh! Ok, vamos a abrir la siguiente caja. ¡Ey! Dame algo de buena comida de una de esas. ¡Vamos! ¿Qué dem...? ¡Oh, ok! Ok, vamos a abrir una de esta. Chicos, dejen un like para alimentar al Bloop. ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? ¡Oh, es un Sour Patch Kids! ¡No sé si quiero comer esa cosa! ¡No te preocupes! ¡Si quieres comerlo directamente allí! ¡Eso es supo muy extraño! ¡No vuelvas a darme de comer eso! ¿Fue un poco ácido para ti? ¡Sí! ¡Se pegó en mi lengua! ¡Date prisa! ¡Tengo hambre! ¡Ah! Esta debe ser la dieta Blue, pero me obliga a conseguirle comida. Vale, que haya en la siguiente caja. ¡Nadaremos! 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 ¡Dori, ¿vienes? ¡Ah! Un pez payaso y el... ¡Otro pez! ¡Chicos, yo he visto su película! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Eso fue un sabroso manjar! ¡Oh, Dios mío! ¡Literalmente se acaba de comer a Nemo y a Dori! Bueno, sabemos que se come a un pez, a Bob Esponja, a Nemo y a Dori y al Soul Patch Kid. Alguno puede que no le guste. ¡Ja, ja, ja! Vamos a abrir el siguiente bloque. ¡Ah! ¿Estás bromeando? Bien, aquí vamos. ¡Sí! ¡Mi favorito! ¡Ah! ¡Humanos! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde vas, pequeño humano? Sí, ¿a dónde cree que va? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí va, Blue! ¡Ah! ¡Eso está mejor! A este tipo le he dado mucha comida. ¿Qué más quieres de mí? Estoy averiguando que te gusta comer, pero comes de todo. ¡Oh, sí! ¡Me gusta todo! ¿Por qué estoy alimentando a este tonto? Muy bien, ¿qué hay en esta? ¡Blo, blu, blu! ¡Blo, blu! ¡Blo, blu! ¡Blo, blu! Necesito algo de comer. Tengo hambre. ¡Hombre! Ah, solo corro hacia ti y nada podría molestarme. Oh, no, no puede ser uno de esos blubs de nuevo. Mis amigos fueron comidos por eso. Ah, esto no es bueno. Ey, tipo grande, ¿tú no planeas comerme, o sí? En realidad, sí, amigo. No sabía que las mantarrayas eran tan sabrosas. Comerme esa cosa me picó bien. Eso fue un poco diferente de lo esperado. Oye, amigo, ¿te importaría no darme algo tan doloroso? ¡Jesús! Sí, bien, allá vamos. ¿Qué es esto? Tenemos un pequeño monstruo marino. Voy a tirarlo en la boca del blub. Es un pequeño... Monstruo marino niño blub. ¡Ahí va! Tiene un sabor como a limón. Eso estuvo bueno. Oh, así que le gustan los monstruos marinos. ¿Y si le damos algo más del mar? ¡La, la, 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 la. ¿Qué estás mirando? ¿Me estás hablando? Soy literalmente el blub. No me importa lo que seas, a menos que seas un estúpido tiburón martillo. ¡Ah! ¡Ah! Ah, otro buen... ¡Ah! Dios, pincha un poco, pero aparte de eso... ¡Ah! ¡Bue! Entonces, ¿a qué supo eso, señor blub? Acabo de decir que pinchaba bastante. Era como... Sabía pescado, ¿ok? Ok, ¿qué manera de ser específico? ¿Qué manera de ser específicos, blub? Fue como comer un martillo con púas y pescado envuelto en él. Ok, eso es un poco raro. Ya he tenido suficiente. Dame una buena comida. Oh, ¿quieres una buena comida? Este es un gran bloque. No sé lo que hay, pero vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, espera! Eso estaba en el bloque de la suerte. Un gran yate lleno de gente. ¡Ah! ¡Oh! Me diste una buena comida. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Se acaba de comer a toda esa gente en ese barco. ¡Ja, ja! ¡Ah! Eso fue realmente bueno. ¡Ah! ¿A qué sabían todas esas personas? Sé que te gusta la gente. ¡Oh! Me encanta comer gente. Ah, soy una especie de persona. No te pases con eso. Te voy a comer si no te callas. ¿Y qué tal el sabor del barco? La gente supo muy bien. La madera del barco sabía horrible. ¡Ja, ja, ja! Eso pasa cuando te comes un barco o un yate, Plop. Sí, aprende la lección. Hombre, necesito conseguirte más comida. Y si no, te voy a comer. Ah, sí, sí, sí. Solo quería saber qué sabor tenía el yate. Ok, veamos qué hay en el siguiente bloque. Las cosas se están saliendo de control. Allá vamos. ¿Qué creen que hay en este bloque? Oh, Dios. ¿Qué creen que hay en este? Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. ¿Cómo va esta canción otra vez? Baby shark do 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 do. ¡Oh! ¡Ey, más gordo! ¿Conoces esa canción? ¿Qué canción? La que dice... Baby shark do 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 do. Sí, es una de mis favoritas. La escucho todo el tiempo cuando tengo hambre. Ah, sí, cuando tiene hambre. Ve allí. Baby shark do 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 do. ¿Qué te pareció el baby shark do 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 do? Baby shark do 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 do. No es así la canción. Es baby shark do 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 do. Sé cómo va, Franklin. ¿Por qué estoy discutiendo con un pez gordo? Solo quería saber cómo sabía ese baby shark. ¿Qué? ¿Era un baby shark? ¿Comí un baby shark? Yo no como baby sharks. Solo bromeaba. El Blue come lo que sea. Escucha, puedes oírlo cantar allá adentro. Ok, eso es horrible. Él sigue cantando, amigo. ¿Qué creen que hay en este bloque? Me está dando hambre. ¿Dónde está mi próxima comida? ¿Qué? Esto es incómodo. No puedo comerte. Sí, voy a tener que comer otra cosa. A menos que pueda comerte. ¿Qué? No me puedes comer. Soy un Blue también. Ah, sí. Bueno, estoy hambriento. Ah, hay un montón de comida en el mar. No puedes comerme. Ah, ok. Está bien. Yo sí puedo comerte. ¿Qué tal sabía el Blue que te comiste? ¿Sabes? Él era como tú. Oh, eso fue uno raro. Se parecía a mí. ¿Cómo voy a comerme a mí? No te comiste a ti porque estarías muerto. Lo sé. ¿A qué sabía? Porque yo podría querer comerme un Blue. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú comes Blue? Espera, ¿cómo lo harías? Bueno, tú no me comerías a mí. Mi sabor es horrible. Es como caca. Casi vomito el Blue. Oh, alguien está asustado. Oh, Dios. Eso sabía horrible. ¿Qué demonios acaba de pasar, chicos? Él sí acaba de comer un... ¿Qué? ¿Qué? Él se comió un... No puede ser. ¿Te acabas de comer otro Blue? ¿Qué demon... Cállate y dame más comida. Chicos, dejen un like para alimentar al Blue. Este tipo simplemente no se llena. Ok, aquí vamos. Sí, ¿qué tal este? ¿Ah? ¿Qué tal este? Oh, ok, ok. ¿Se supone que soy más grande que ese? Sí, bueno. El tamaño es un poco diferente. En GTA V tal vez tú eres solo un Blue bebé. ¿Qué? Yo no soy un Blue bebé. Espera, ¿soy un Blue bebé? Dios, este tipo es inmenso. Casi me muero. Eso sabía. Increíble. ¿Está bien? ¿Saben qué? Vamos a abrir este último grupo de bloques. ¿Qué te hace pensar que soy un bebé? Teniendo en cuenta que hay un gigantesco monstruo Blue de tres cabezas detrás de ti. Y ni siquiera creo que es el más grande. ¿Qué? ¿Blue? ¿Estás ahí, amigo? Blue bebé está muerto. Ese Blue grande de tres cabezas tenía hambre. Oh, estúpido Blue. Ahora puedo ir a nadar cuando quiera porque se lo comieron. Oh, sí. Blue bebé. Oh, no. Yo me comería a ese estúpido Franklin. Él pensó que me habían comido. Blue bebé. Oh, blue bebé. Oh, blue bebé. Blue bebé. Si disfrutaron este video, no olviden dejar un like, suscribirse y los veré en el próximo video.